¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenos días. Estamos en el campo otra vez. Yo, los dos perros. Y hoy está un poco nublado, ¿eh? Hoy está un poco nublado. No hace sol como ayer, pero tampoco hace frío. Quería hablar en este diario sobre una cosa que, en mi opinión, es muy importante. Una cosa que deberíamos saber. Y ayer, en el último día del curso de inmersión que hacíamos, una estudiante me estaba hablando y me dijo, Gordon, tengo una pregunta. ¿Puedes ayudarme con algo? Yo, sí, sí, claro. Y dijo, tengo muchos problemas a la hora de hablar en español y escribir. Y yo, ¿y por qué? ¿Qué problemas tienes? Y ella, es que si empiezo a escribir algo, ¿vale? Por ejemplo, un mensaje de texto, un SMS. Escribo algo, luego lo miro y luego empiezo a dudarme. Empiezo a pensar, uh, a lo mejor debería ser esto en vez de esto. Luego lo miro en Google Translate. Y pienso, sí, mira, pone otra cosa allí. A ver, a ver, a ver. Y después de 20 minutos, no he escrito nada. Y es una sola frase. ¿Vale? O si quiero hablar y pienso, vale, voy a decir esto. Y luego lo pienso y lo pienso y a lo mejor debería decir esto. O a lo mejor es incorrecto o a lo mejor no tengo razón en lo que... ¿Vale? Y dice, acabo sin decir nada. No, no digo nada. ¿Vale? Y yo, pero, ¿cuál es el problema? ¿Vale? Y ella, tengo miedo de cometer un error. ¿Vale? Y yo, mira, es normal, ¿eh? Que, ¿quién no tiene miedo? Y yo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cometes un error? ¿Cuál es la peor cosa que puede pasar? Y ella, eh, nada. Y yo, correcto. ¿Cometes un error y no pasa nada? Bueno, pasan dos cosas, la verdad. Pasan muchas cosas, pero, en mi opinión, dos cosas más importantes. ¿Vale? Estás hablando y cometes un error. ¿Vale? De los grandes o de los pequeños, no importa. Cometes un error. ¿Qué pasa? Típicamente, la persona que te escucha, ni siquiera se da cuenta de eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la verdad pura y dura es que la gente no nos escucha bien. Nos oye, ¿vale? Pero no nos escucha bien. Porque, típicamente, cuando estamos hablando, la gente está pensando en qué decir después. Tú estás hablando y la persona está pensando, sí, sí, cuando deje de hablar, cuando termine de hablar, yo voy a decirle x, y, 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 z. ¿Vale? Y no te están escuchando. Primero. Y luego, la segunda cosa que pasa cuando hablamos, es que las palabras salen de nuestra boca y desaparecen para siempre. Y, ¿qué quiero decir con eso? Que las palabras son muy baratas. ¿Vale? No duran nada. Es un sonido. Y al terminar la palabra, termina el sonido. Se termina. ¿Vale? Lo que recuerda de la conversación la persona no tiene que ver con lo que hemos dicho. Me explico. Te hablo, ¿vale? Te hablo cinco minutos y luego tú tienes el trabajo de transcribir la conversación. ¿Vas a escribir cada palabra que he dicho yo? Que no. Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a alguien, ¿vale? O a cualquier cosa, nuestra mente hace un trabajo de filtrar lo importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, nuestras frases tienen mucho relleno. ¿Vale? Usamos, ¿vale? Es que, pues, mira, escúchame. Porque decimos muchas cosas que no tienen importancia. Son palabras extras para rellenar un poco la frase. La mente escucha solamente las palabras claves, las palabras más importantes. Por eso, cuando yo estoy escuchando a alguien, ¿vale? A un extranjero. Están hablando en inglés y me dicen. Yesterday I'm going to see my friend. ¿Ok? O mejor. Yesterday I am going to the house of my friend. ¿Vale? Lo que la mente escucha son las palabras importantes. Yesterday, go, house, friend. ¿Vale? Y la mente dice, he went to his friend's house yesterday. Eso es lo que entiendo de la frase. ¿Vale? No, no estoy diciendo, joder, ha usado el presente continuo en el pasado. Y, joder, vaya frase más tonta. O sea, no pensamos así. La gente normal. La gente mala piensa cosas malas. ¿Vale? Pero esos no son nuestros amigos. Entonces, la mente filtra. Y no escuchamos todo. Capturamos la idea de cada frase. Así que cuando estamos hablando en español y la gente nos escucha, la gente está cogiendo las palabras más importantes. Y no se dan cuenta de los errores. O si se dan cuenta, no les importan. ¿Vale? De hecho. Y esta es la verdad pura. ¿Qué pasa, Douglas? Esta es la verdad pura y dura. A la gente no les importamos. ¿Vale? Nada. ¿Ok? Todo el mundo está escuchando al radio WIFM. What's in it for me. La gente está pensando en sí misma. Está pensando en sus cosas. La gente tiene sus rollos en la vida. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando, la gente buena nos escucha por ser educados. ¿Vale? Pero realmente no les interesamos. Cada uno con lo suyo. ¿Vale? ¿Vale? Así que, cometer un error. ¿Vale? Cuando cometemos un error o pensamos que estamos cometiendo un error. La persona que nos castiga, la persona que nos echa la bronca, somos nosotros. ¿Vale? ¿Por qué somos los malos en este escenario? ¿Por qué estamos diciendo, joder? ¿Por qué has dicho eso? ¿Por qué he dicho eso? ¿Qué tonto soy? ¿Qué idiota? ¿Qué idiota? ¿Vale? Somos los malos, muy duros, y no es necesario, porque no es para tanto. Y otra cosa, voy a terminar diciendo una cosa muy, muy importante. Porque la mujer dijo, es que, quiero ser perfecta. ¿Vale? Quiero ser perfecta. Problema, problemón. Primero, nadie es perfecto. Nadie. Comprobado científicamente. ¿Vale? Tanto la ciencia como la religión nos enseña que nadie es perfecto. Así que, es una, es un, una meta tonta. ¿Verdad? Quiero ser perfecto. Imposible. Así que ya. Es el pensamiento más imperfecto querer ser perfecto. ¿Me explico? Es, es la cosa más tonta, más imperfecta, esperar ser perfecto. Porque nunca lo vamos a lograr. Jamás, en la vida. Jamás. Ni un día. Ni un momento. ¿Vale? Y, si queremos hablar bien español, tenemos que cometer errores. No hay otra opción. No hay otra opción. De verdad. No tenemos otra opción. Así aprendemos. ¿Os acordáis de cuando la primera vez que empezasteis a ir en bicicleta? O aprender a ir en bicicleta. ¿Qué, qué pasaba? Nos caíamos, nos caíamos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Vale? Y al final, después de caernos, porque el acto de caernos nos enseña a la mente, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Bueno, así no, así no, así no, así no. Y la mente va cogiendo la idea. Y al final, la mente dice, ¡aja, vale, sí, sí! Así no, así no, así no, así no, así no, así no. No, así. ¿Vale? Es nuestra forma de aprender. Aprendemos haciéndolo. Y haciéndolo mal. Al principio. ¿Vale? Entonces, ser, si quieres ser perfecto, que no es posible ser perfecto, pero casi. ¿Vale? Todos queremos ser, bueno, casi perfecto. Si no cometes errores, nunca vas a ser perfecto o casi perfecto. ¿Vale? Solamente vas a tardar un huevo, un montón de tiempo, en formar una frase, la gente se va a aburrir, la gente se va, se va a ir, ¿vale? Y tú no habrás dicho nada. Por tanto miedo. ¿Miedo de qué? Miedo. Pero, si cometes un error, no tienes un ataque del corazón, un ataque de nervios, de los nervios, no tienes un infarto cerebral, no te pasa nada por fuera. Por dentro, empiezas a castigarte y decirte cosas horribles. Pues, qué idiota eres, sí, qué tonto. Pero, esa es nuestra elección. Solo tienes que escuchar la voz. ¿Cómo me hablo? Buena pregunta. Si cometo un error, ¿cómo me hablo? ¿Vale? Normalmente decimos cosas horribles. Horribles. Cosas que no le daríamos a nadie. Pero, uh, a nosotros sí, sí. Qué feo. Qué idiota. Qué estúpido. Joder, siempre he sido estúpido y voy a ser estúpido toda la vida. ¿Vale? Decimos cosas así. Es increíble lo que decimos. Pero os voy a decir, voy a terminar con lo que tenéis, tenemos que decir. Después de cometer un error, esto es lo que decimos. Súper importante. ¿Vale? Decimos, eso no. La próxima vez voy a decir esto. Lo correcto, ¿no? Y solo eso. Decimos, no, eso no. La próxima vez voy a decir bla, bla, bla. ¿Vale? Y eso es un mensaje muy poderoso a la mente. ¿Vale? Es un mensaje. Y la mente escucha y dice, ah, vale, la próxima vez eso. Pero, ojo, cuidado. Muchas veces, la próxima vez, decimos la misma mierda, la misma tontería. Pero no importa. Estamos cambiando un hábito de mucho tiempo a veces. Entonces, así que seguimos con, no, 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 eso no. La próxima vez, y, ¿sabes? En tu mente te imaginas. Entonces, la próxima vez voy a decir esto y te lo imaginas diciendo bla, 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 ¿vale? Y poco a poco tu mente va cogiendo el mensaje. Y después de, ah, no sé, dos, tres, cuatro, no sé. Luego, un día, lo dices bien. Y dices, y luego, en ese momento, te dices, pues, muy bien hecho. Muy bien. Muchas gracias. ¿Vale? Y así cambias. ¿Vale? Somos todo lo que tenemos. No tenemos a nadie más. Este. Esto es lo que tenemos. Nos han dado esto. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que tenemos. Trátalo bien. Sé bueno con tu propio ser. Eres tú. Entonces, no. Tienes que ser muy, muy bueno y muy amable contigo mismo. ¿Vale? Y así, tu mente y tu cuerpo te va a empezar a ayudar. ¿Vale? Pero si te llamas idiota a ti mismo, vas a portarte como un idiota. Porque es un programa. ¿Me explico? Si tú dices, yo soy idiota. Tu mente dice, ah, vale. Pues, yo hago que pase. Yo hago que seas idiota. ¿Sí? Es el trabajo de la mente. Mantener nuestras creencias. ¿Vale? Y hacer que sean realidad. Entonces, ya. Dejad de decir cosas horribles. ¿Vale? Y empiezas a ser muy bueno contigo mismo. ¿Vale? Solo eso. ¿Vale? No somos perfectos, pero somos muy buenos. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Adiós. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.